Estoy llegando a un lugar emblemático de Oaxaca, que se llama El Puestecito, que está aquí en Santa Lucía, con mi amiga Columba, que tiene 35 años dedicándose a la elaboración de nuestro famosísimo piedrazo. ¿Qué lleva un piedrazo? Un piedrazo lleva cebolla, zanahoria, salsita casera, sal de gusano. Creo que el secreto es esta vinagre. ¿Cuánto tiempo se está en hacer vinagre? ¿Se tarda un mes? ¿Un mes? Es que ese es el secreto, el vinagre se tiene que dejar fermentar, si no, no sabe igual, ¿verdad? Sabe igual. Eso. El pan es tostado. Tostado. Este, tú, ese pan, se hornea una o dos, tres veces para que quede tostado, tostado. Por eso se llama piedrazo, porque está duro, dijera. Vean, me está haciendo en la boca agua de lo que huele este vinagre tan delicioso. Este es un piedrazo 100% guajateño. Delicioso. Delicioso. Bien. Qué rico está. Ahora le voy a preparar uno a mi novio, el gobernador. ¿Qué calificación es a qué? 10. Eso. Bueno, además, vean qué delicia. También pueden llevarse su piedrazo, aquí el vinagre con el pan para que lo puedan preparar en casa. Vean todos los dulces que hace aquí Doña Colu, que ese es el higo, la ciruela. Vean qué delicia. Ya saben dónde, aquí en el puestecito, en Santa Lucía. Dirección 12 de octubre 307, Colonia Nacional. Le agradecemos mucho todo esto, que nos vamos a llevarla.